Y vamos, esto es un regalo de Cuba para Morelia y un regalo para los niños de todo, de todo el estado de Michoacán. Y esto que dice así. Y a ver, quiero que me acompañen todo el mundo. Esta sí, se la saben. ¡Venga! ¡Y venga en esa palma! ¡Ah! 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 ¡Cómo dice! Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Hablanle! Voy, ¿verdad? Los expertos normalmente manejan dos y...